Soy David Charris Hola, soy David Charris y he participado en este proyecto de Soyino con Traje y estoy, la verdad, muy orgulloso, muy contento porque la verdad es que la historia ha sido, y es, una historia, pues, que tenéis que verla, vaya, no voy a depelar yo nada, pero es una historia muy, 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 un trama muy, muy, muy bueno. Agradecer a todo el equipo con el que he trabajado y me han enseñado un montón y, sobre todo, el director, Francisco Yéramos. Y nada, que os animo a que vengáis a ver este corto, que la verdad es que es fantástico.